No, Rosa. Mamá. ¿Mi sogrito aquí? Vine a darles un regalito de bodas. Mi hijo me invitó. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mi amor, yo de eso te quería hablar. Mi mamá quería venir a conocer todo este lugar y quería contarte. Y por eso la invité. Ay, pero ¿sabes qué, amorcito? Me hubiese encantado saber que mi sogrita viene con nosotros. Tranquila, tranquila, no herita. Ya verás que ni cuenta te vas a dar que yo estoy en su luna de miel. Bueno, yo sé que quieren hacer sus cositas, pero por mí no se preocupen. Es su noche y disfrútenla, por favor. Pueden empezar, por mí no hay ningún problema. Bye. Sí. Está bien, suegrita. Mi amor. Mi amor. Mi suegra y mi luna de miel. No puedo imaginar algo peor. Qué pesadilla estoy viviendo. Al fin, mi amorcita, y vamos a pasar nuestra primera noche juntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace tu mamá en nuestro baño? Querida, lo que pasa es que en mi habitación no hay agua caliente. Mi amor, lo que pasa es que yo hablé con mi madre que se puede quedar a mí de aquí con nosotros. ¿Qué? Sí, mi amor, por lo que pasó con mi papá. Sí, querida, no hay tan... Bueno, es que aún no me acostumbro a dormir sola. No hay problema, ¿verdad? No, solita. Por supuesto que no. Ay, mi amor. ¿Qué te dije, qué te dije? ¿Qué te dije, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? Sí, mi amor. No. 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 Esto no puede estar pasando. ¿Dormir en mi luna de miel con mi suegra y en la misma cama? ¿Qué es esto? Mi amor, ¿cómo estás? Aparte de hermosa. Ay, mi amor. La verdad estoy cansada. Esa luna de miel no está haciendo nada como me lo esperaba. Además, tu madre es un poquitito insoportable. Ay, mi amor, pero tienes que entenderla. Ella no puede estar sola. Yo sé, pero es que, mira, no hemos podido estar ni un ratito solos. Ay, mi amor, pero en este momento estamos solos. Y mira, podemos hacer este momento nuestro momento especial. Sí, es verdad, mi amor. Hola, chicos, ¿por qué tan solitos? Ay, mamá. Suegra. No, no, tranquilos, tranquilos. Yo solamente vine a tomar un poco de aire fresco. Pasa que en mi habitación está un calor insoportable. Pero tranquilos, yo los dejo. Que disfruten los sueños, ¿verdad, hijo? Sí, vamos. Por cierto, hijito, te recuerdo que el sol está muy fuerte y debes cuidar tu hermoso rostro. Imagínate, no puedes echarlo a perder ahora que estás casado. ¿Verdad, no, hijita? Sí, suegra. Sí, mamá, lo haré. Ay, mi amor. Margarita, ¿pero qué pasa? ¿Por qué, Sagarita? Porque estoy cansada. Estas vacaciones han sido las peores de mi vida. Pero, ¿por qué? ¿Cómo así? Así yo lo pasé de maravilla. Para mi, Sagarita, las mejores vacaciones. Ese es el problema. Que no fueron sus vacaciones. Fue mi luna de miel. Y usted sabe que, pues, una pareja de casados necesita tener su espacio. Bueno, yo no lo vi así. Pero, créeme, te prometo que yo les daré su espacio. Es que lo único que quería es pasar un tiempo con ustedes. Eso espero, Sagarita, que nos dé nuestro espacio. Sí, sí, te lo prometo. Pero anda, cuéntame ya. Tú no estás en cuenta conmigo. Sagrita, eso no es problema suyo. Pero, ¿por qué? Anda, platícame y yo puedo darte algunos consejitos, hija. ¡Ay, Sagarita! Hogar, dulce hogar. Pero, ¿por qué dices eso? ¿Qué dices? ¿Hasta en tu luna de miel? ¿A eso le llamas luna de miel? Amor, tu madre no nos dejó estar solos ni un solo momento. La verdad que para mí fue muy incómodo. Pero, mi amor, tienes que entender que ella está en una etapa de... Sí, 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 sí. Está pasando por una etapa muy complicada en su vida, pero es que, mi amor, eso ya no nos toca a nosotros. Ella debe ir con una especialista para que pueda sanar su dolor. Bueno, ya está bien. Voy a intentar hablar con ella, ¿sí? Sí, ¿y qué tal, mi amor? Si no nos vamos a comer juntos, ahora que ya venimos de luna de miel. Me parece una excelente idea. Ya, vamos. Al fin vamos a poder estar solitos. Sí, vamos. ¡Hola! Mamá, ¿qué haces aquí? Ay, hijo, apenas unas horas que me dejaron en mi casa y ya los extraño. Además, vine a disculparme porque arruiné su luna de miel. Ay, mire, suegrita, por eso no se preocupe, pero qué pena con usted, ahorita nosotros nos vamos a comer juntos, mi esposa y yo. ¿Pero cómo? ¿Qué les parece si yo les preparo algo de comer? No, 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 mire, suegrita, nosotros queremos salir como pareja, pareja. Sí, mamá, ya quedamos para comer y queremos estar solos y comer. Ay, no, pero ¿cómo creen? ¿Y van a comer en la calle sin saber quién les prepara esa comida horrible? No, 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 eso yo no lo voy a permitir, así que ahora mismo les preparo algo delicioso, vamos. Pero síganme, mamá. ¡Pero señora! ¡Vamos, vamos! Está delicioso. Ah, por cierto, Ley, deberías aprender mi sazón, porque a mi hijo le encanta todo lo que yo preparo. Sí, señorita, a mi esposa también le encanta mi sazón. Ay, mi amor, por cierto, estuve hablando con mi mamá y dijo que sí va a ser... Sí, 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 yo quería, pues, pasar unos dos días aquí. ¿Cómo? No, ahorita, tranquila, pasa que en mi casa están arreglando la tubería. Bueno, si no te molesta, saben que a mí no me gusta ser impertinente, ¿no? Sí, 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 mamá, y es obvio que ella no le va a molestar. Sí, sí, tú crees conveniente, entonces está bien. Claro, por supuesto, yo sabía, yo sabía. Entonces les voy a servir la comida porque sé que les va a encantar. Ya, gracias, mamá. Gracias. Creo que tu mamá se está pasando. Ay, mi amor, te juro que he intentado hablar con mi madre, pero no puedo abandonarla así a la suerte. Pero si yo no estoy diciendo eso. Mira, no tenemos ni un solo mes de casados y nos la pasamos solo peleando. Ay, mi amor, por favor, entiende, es mi madre, soy lo único que tiene. Buenas noches. Ay, está bien, lady, descansa. Hijo, hijito, volví a soñar con tu madre, no puedo dormir. Ay, mamá, por favor, por lo menos toca la puerta, por algo está cerrada. Bueno, es verdad, pero por favor, perdóname, es que aún no me he acostumbrado en mi sola. Podría dormir nuevamente con usted. Bueno, bueno, está bien. A ver, a ver, no, no está bien. Tienes que aprenderle a poner límites a tu madre, César. Pero, mi amor, solo va a ser esta noche. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que la luna de miel. No lo puedo creer. A ver, César, o se va ella o me voy yo. Mi amor, por favor, no seas tan dramática. No puedo mandarle en este momento a su casa a mi madre. Ya, ya veo. Ya veo que decidiste tu madre por encima de tu esposa. ¿Sabes qué? Quédate con tu madre, entonces. Espero que compartan momentos juntos, que disfruten entre madre e hijo. Aquí yo salgo sobrando. ¿Sabes qué? Me voy a la casa de mi hermano. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ay, hijito, hijito, déjala, si es caprichosa. Bien, mejor vamos a dormir. Ay, al fin voy a dormir a gusto. Acuérdate, hijito. Está bien, mamá. Ay, aquí está. Buenas noches, hijo. Está bien. Hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa gareta? Ay, mamá, es Lady. No sé nada de ella hace días. Ay, no sé. Creo que, creo que quiere divorciarse. Ay, no sé qué hacer. Ay, hijito, tranquilo, tranquilo. Así son las mujeres. Hay muchas así tan tóxicas y exageradas. Ya se le pasará. A ver, mamá, ya basta, ¿sí? No voy a permitir que estés hablando así de mi mujer. Por Dios, hijo, ¿qué te pasa? Primeramente, yo soy tu madre y no me grites. A ver, mamá, ya sé eso, pero tienes que entender que yo ya estoy casado. Yo ya me casé y tengo mis prioridades. A ver, mamá, tienes que entender que yo a usted también la quiero mucho, pero mi tiempo y mi cariño está con la mujer que yo me casé. Por favor, entiéndelo. Hijito, tú también entiéndeme a mí. Desde que falleció tu padre y yo... Ay, sí, mamá, sí. Yo sé también lo que pasó con mi papá. Yo también sufrí. Pero, mamá, tenemos que aprender a sanar. Yo también lo hice. Tiene que irse como especialista. ¿Qué? Yo no estoy loca. Yo no voy. Mamá, nadie le ha dicho eso, pero nosotros tenemos que aprender a perdonarnos y a sanar. En algún momento, tarde o temprano, todos necesitamos ayuda, mamá. No sé si hijo está bien. Tranquila. Leidy. Leidy. Señora Carmen, si viene a defender a su hijo, yo... No, tranquila, tranquila, Leidy. Yo solamente vine a decirte que... Ya comprendí y entendí que me estaba metiendo demasiado en tu matrimonio. Pero, por favor, quiero que me entiendas. Desde que falleció mi esposo, yo me he sentido sola. He tenido miedo a la soledad, al abandono, pero yo ya estoy recibiendo terapias, estoy asistiendo a muchas citas ya, y de verdad me siento mejor, ya comprendo mejor la situación. Ay, me alegra mucho, señora Carmita, que esté asistiendo a esas citas porque son muy importantes para superar cualquier situación. Sí. Y, bueno, una última cosita. Por favor, perdona a mi hijo. Él es un hombre muy noble, de buen corazón. Él te ama tanto más que nada en el mundo. Quiero que sean muy felices. Y, pues, desde hoy en adelante yo me voy a retirar de ustedes. Ya no sabrán más de mi vida, ¿sí? Adiós, Leidy. A ver, señora Carmita. Espere, mire. No se aleje de nosotros. Solo yo quisiera que usted entienda que su hijo y yo somos casados y necesitamos tener nuestro espacio. Nada más prométame, por favor, que no se va a alejar de nosotros. Claro que sí, Leidy. Claro que sí, así, Dani. Ay, muchas gracias por comprenderme. Siempre debemos aprender a dejar volar a nuestros hijos y dejar que formen su propia familia. Solo debemos ayudar cuando ellos nos lo pidan, ya que siempre seremos sus padres. Gracias por ver el video.